Y para prevenir la pandemia, por supuesto que se está trabajando en varios puntos, un centro móvil respiratorio en la zona 12, me enlazo con Juan Pablo Garrido, adelante. Gracias, buenos días, información que podemos actualizar en esta jornada noticiosa de martes. En estos momentos me acompaña el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, quien se estará refiriendo a la inauguración de este centro respiratorio móvil en la zona 12 capitalina. Alcalde, buenos días, es el vigésimo séptimo centro que se da por inaugurado por parte de las autoridades municipales. Hemos venido instalando uno de estos centros de bienestar respiratorio cada día lunes durante aproximadamente 16, 17 semanas y también lo estamos haciendo a partir de hace ocho semanas, dos veces por semana. Tenemos 27 centros de bienestar respiratorio instalados en la ciudad. Lo hemos hecho de una manera, diría yo, con mucha persistencia, pero sobre todo con un propósito, y el propósito es cuidar la vida y la salud de nuestros vecinos y de sus familias. Hemos hecho este esfuerzo al lado del Ministerio de Salud, también con los bomberos municipales, también con el vecindario y sobre todo con las alcaldías auxiliares. Y el esfuerzo tiene que ver cabalmente con traer medicina, con traer diagnóstico, con traer médicos y sobre todo con traer el alivio próximo y cercano a los distintos barrios de la ciudad. Hoy estamos en la zona 12 de la ciudad capital, esta es la 14 avenida, este es el Parque del Buen Pastor. Los vecinos conocen dónde está ubicado el Parque del Buen Pastor, la alcaldía auxiliar. Aquí vamos a estar por los próximos 10 días con este centro de bienestar respiratorio móvil. Y la buena noticia es que si usted tiene un síntoma, usted viene acá. A usted le dan medicina, la medicina se la puede llevar a su casa y con la medicina se lleva el alivio. Lo importante y es lo que yo quisiera poder trasladarles es que si los síntomas se tratan en los primeros 8 días, usted va a aliviarse con la medicina, con la medicina gratuita que se le entrega aquí. Si usted viene, usted se alivia. Y esto está alrededor de la ciudad, en las distintas zonas y el propósito es cabalmente eso, hacer una causa común. Y esa causa común es defender la vida y la salud de los vecinos. Alcalde, usted mencionaba que son más de 8 mil personas las que han resultado beneficiadas hasta el momento con el trabajo que realizan estos centros móviles respiratorios. Hemos instalado, además de los centros móviles, estamos instalando centros de bienestar respiratorio muy parecidos al que ustedes ven acá, dentro de centros de trabajo, lugares donde hay más de 500 trabajadores, organizaciones, empresas que se han volcado a asumir esta responsabilidad de poner la medicina y el alivio próximo y cercano dentro de sus instalaciones para sus trabajadores, de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros para los vecinos. Esto es parte de un esfuerzo integral, lo digo, junto al Ministerio de Salud, pero sobre todo para prevenir y para enfrentar esta pandemia. Gracias, alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones. Importante mencionar que el horario de atención al público de este centro que está instalado en la zona 12 será de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. En cámara, Brandon España. Yo regreso a Estudios Centrales. Buenos días.